Bienvenido a mi review del Sonic Xperia 1 y ya te aviso que viene cargado de muchos detalles de uso, algunos buenos, algunos malos, también vamos a hacer comparativa incluso a nivel fotográfico con el resto de la gama alta, así que primero de todo vamos a ver que tiene este dispositivo. Pues por aquí tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución 4K, formato ojo 21.9 y protegido por el Gorilla Glass 6. En su interior tenemos el Snapdragon 855, el cual como veis da 352.000 puntos en AnTuTu y tenemos una única versión de este móvil, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Gracias a su formato tan vertical, sienta cómodo en la mano, es estrecho, tenemos como no, construcción de cristal, sienta premium en la mano y tenemos en este caso un peso, el cual se queda en los 177 gramos y un grosor de 7,8 milímetros. Una triple cámara trasera, las tres son de 12 megapíxeles, la de arriba es el sensor principal con apertura f1.6, el de abajo es el zoom 2x y finalmente el gran angular de 130 grados. Aquí en el lateral derecho nos encontramos con el sensor de huellas y para alimentar todo esto el dato que de primeras pinta peor que es su batería, la cual es de 3330 miliamperios. Y antes de entrar en detalle, especialmente en su cámara, audio, rendimiento y pantalla, ya que lo he estado probando como mi móvil personal, aquí van 5 detalles que no me han gustado. Cuidado Android no te quedes ciego, no. Su flash LED es muy, muy light, de hecho si lo quieres utilizar como linterna en oscuridad no te va a saber, no ilumina ni la mitad que cualquier otro dispositivo Android. En este vídeo te mostraré las capturas de pantalla con las horas de pantalla que le he echado a este Xperia 1, sin embargo ya te anticipo que es el gama alta de la actualidad que peor resultado de batería da. La posición de los botones en este móvil es un tanto incómoda, lo tenemos todo en el lateral derecho, 5 botones, volumen arriba, volumen abajo, el sensor de huellas que no es un botón pero sirve para desbloquear, el botón del power para bloquear y aquí el botón de la cámara. Y por como se utiliza este móvil, cogiéndolo y pudiéndose usarse realmente punto positivo con una mano, aquí te quedan demasiados botones, algunos como este de la cámara, inútil a la práctica porque como veréis podemos hacer el doble clic en el botón del power y te lleva exactamente igual de rápido y el botón del power ya veis que queda demasiado bajo. El cuarto detalle que no me ha gustado son dos ausencias, la primera la del jack de auriculares que por desgracia otros fabricantes también están perdiendo por el camino, la ausencia que no es justificable es que un móvil de casi mil pavos no cuente con carga inalámbrica, no lo logro entender. Y por último efectivamente su precio y es que si ves la review completa probablemente tú también te sorprendas en varios apartados, sin embargo le han metido un precio absolutamente desorbitado pero no todo es negativo ni mucho menos, aquí van 5 detalles que sí que me han gustado. No solo a nivel de hardware sino que especialmente a nivel de software esta capa es muy cercana a Android puro en cuanto a nivel de fluidez y ya veis que todo lo que se hace con este dispositivo funciona de forma muy fluida. Pese a sus 6,5 pulgadas no te dejes engañar, este es un móvil muy estrecho, este de aquí es el S10, no el Plus, el S10 normal y ya veis que comparte el mismo ancho de pantalla, sin embargo sí que el Xperia 1 le saca un par de dedos de vertical. El motor de vibración de este Sony es muy bueno, la respuesta áptica en el taclado es rápida y precisa, un punto que últimamente en varios móviles no acaba de funcionar del todo bien, sin embargo en este funciona perfectamente. Su flash puede que no ilumine mucho, sin embargo su pantalla tiene un brillo máximo muy alto e incluso en exteriores a plena luz del sol se puede leer perfectamente. Y en el quinto detalle te voy a sorprender, pongo el sensor de huellas, este no está en el lateral, es una posición que a mi nunca me ha convencido plenamente y de hecho su velocidad es de lo más normal del mundo, como un gama media de hace dos años, hay gamas bajas hoy en día que funciona instantáneamente mucho más rápido, sin embargo lo pongo porque casi toda su competencia que es gama alta tiene sensores de huellas en pantalla que tienen una tasa de error muy alta y este puede que no sea el más rápido, sin embargo tú siempre lo sacas, pones el dedo y ahí se desbloquea. Como siempre recuerdo que los detalles que me han gustado o no me han gustado no se deben confundir con los puntos positivos y negativos de los dispositivos, los cuales son otros y antes de seguir con los detalles de batería y cámara androides recuerdo que acabamos de empezar el sorteo internacional de este Xiaomi Mi 9T, puede ser tuyo 128GB así que si te interesa te dejo el enlace aquí debajo en la descripción de este vídeo. Y turno de las pruebas de rendimiento y aquí estoy jugando al Fornite, un juego que de hecho junto con el Arena of Valor viene preinstalado en este dispositivo, bueno en este caso realmente lo que viene preinstalado es el instalador del propio Fornite y como veréis es un dispositivo, bueno este es un juego bastante exigente. Y antes de caer te enseño que por aquí por defecto los gráficos vienen en resolución al 75% y por ahí en épica y 30 FPS y como veréis se puede jugar perfectamente, por ahí a ver hay alguien, vamos a ver si pillamos por aquí algún arma. Bueno, ahí me acaban de fundir y bueno por aquí está cayendo medio planeta sin embargo ya está diciendo que jugar a juegos potentes como es el estilo de este Fornite y en este Fornite y en este caso a 60 FPS se puede jugar por aquí perfectamente. Si te estás preguntando si todos los juegos están adaptados en este formato 21.9 la respuesta es sí, de hecho todos los que he probado si lo están Android o pues digamos que se adapta completamente a los diferentes formatos de pantalla. Habitualmente te deja mostrar más por los laterales, es en alguna ocasión que simplemente te hace un recorte y ves menos de forma vertical y otros juegos casuales tipo Clash of Clans ya estáis viendo que efectivamente también están perfectamente optimizados. Y un poquito de PUBG Mobile por aquí con los gráficos ya estáis viendo con todo al máximo y efectivamente lo que te puedes esperar del rendimiento de este procesador, este es un dispositivo que eches lo que le eches siempre va a funcionar muy 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 fluidamente. Obviamente es Android 9.0 Pie Pie y lo cierto es que sí para todo el día a día funciona a la perfección, eso sí tienes que tener en cuenta que por defecto las animaciones no vienen en este ritmo que es el que llevo yo, lo he puesto al 1.5 y es el ritmo habitual de Android porque por defecto si lo pongo todo al 1 ya veréis que las animaciones son extremadamente rápidas, que habrá gente que le gustará. Yo personalmente prefiero algo más tranquilo y que también hace que funcione de forma más uniforme, sin embargo si te gusta así más súper rápido así es como viene por defecto. Más curiosidades dentro del apartado aspecto de sus ajustes, por aquí contamos con la pantalla ambiente que por defecto viene que se activa pues cuando simplemente te llega una notificación, aunque lo puedes dejar siempre activado si es lo que quieres, aunque ahí ya estaríamos comprometiendo más la batería. La parte positiva es que contamos aquí con una pequeña luz LED de notificaciones el cual no es configurable, según la aplicación le sale un color, en este caso el telegram es azul y ya veis que se activa cada 7 segundos, quizás es demasiado tiempo para poder ver rápidamente si tienes notificaciones, sin embargo aquí lo tenemos. Esta capa no cuenta con una interfaz de gestos real sino que sí o sí vas a tener que tener esta barra de navegación aquí, no te vas a librar de ella, lo que sí tenemos son estos sensores laterales en la parte superior de los dos laterales que se puede personalizar según el gesto que hagas, por ejemplo un doble tap y esto va un poco a su forma, ahí lo tenemos. Te permite tener aquí aplicaciones, accesos directos o incluso desde aquí si no quieres ir hacia abajo de que ahí queda un poco lejos, pues por aquí puedes hacer diferentes gestos o puedes configurar el hecho que tirar para arriba es la aplicación anterior o para abajo es el gesto para atrás, lo cual una vez te acostumbras y a veces falla pero puede ser útil. Y por cierto si te está gustando este vídeo no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno de los mejores vídeos de tecnología y no lo digo yo, lo dice Ron Weasley. Y nos ponemos serios porque llegamos al punto más delicado de este Sony el cual es su batería, 3330 mAh para una pantalla 4K, no pinta ahí bien y aquí ya te estaré empezando a dejar los resultados de horas de pantalla y uso que lo he estado dando a lo largo de estos días, ya veréis que el día que menos hice fueron 5 horas y 13 minutos y el día que más hice fueron 6 horas y media. Ese realmente fue el único día que llegué a la noche con batería en la cama y de hecho alargué un poco viendo Netflix hasta que se muriese el móvil y llegó a esas 6 horas y media. Sin embargo la media real es un día como este que estáis viendo ahora mismo que va sobre las 5 horas 35 minutos, 5 horas 40, ¿qué significan esas cifras? Pues que tal como he anticipado antes es el gama alta que peore resultados de autonomiada, cosa que no quita que para determinadas personas pueda ser suficiente, hay gente que hace 2, 3, 4 horas de pantalla, si eres una de esas te va a llevar a edad, te va a llegar a fin de día. Sin embargo lo que es innegable es que primero los otros gamas altas duran más la batería y por otro lado incluso los gamas medias y gamas bajas que se están vendiendo más en la actualidad también dan mejor resultado de batería que este móvil. Y sobre su carga, ¿qué tal? Bueno ya hemos visto que carga inalámbrica no tenemos y carga rápida, sí, cargador de 18 vatios, aquí tengo chuleta con los resultados, por aquí te iré poniendo fotos. Tras 15 minutos carga un 27% la batería, tras media hora tenemos justo un pelín más del 50% de la batería, tras 3 cuartos de hora un 69% y tras una hora ya tenemos el 82% de la batería y a partir de aquí se relaja muchísimo y es tras 1 hora y 40 minutos cuando llega al 100% de la batería, con lo cual es una carga relativamente rápida y si utilizas bastante este dispositivo ya te digo que sobre las 8 o 9 de la tarde o noche vas a tener que enchufarlo 15 o 20 minutitos para llegar a final del día. Y llegamos a uno de los puntos interesantes de este móvil, como son sus cámaras y ya estarás viendo por aquí fotos para que juzgues tú mismo y como estáis viendo estas son unas cámaras de gama alta que hacen fotografías muy chulas con este móvil, sin ninguna duda puedes hacer fotografías de viaje, de cualquier cosa y van a quedar muy bien, aunque también es cierto y ahora lo verás bastante claro que siguen siendo, ya viene siendo así en Sony y este año una vez más siguen estas cámaras por detrás del resto de la gama alta. El principal problema de sus cámaras es el rango dinámico, el cual es bastante reducido. Tú ves esta fotografía hecha con el Sony y puede parecer que está bien, sin embargo te pongo la que hice al instante con el OnePlus 7 Pro y ya veis que el rango dinámico es muy superior y si te fijas en la parte inferior, vuelvo a la del Sony, el Sony pues por ahí no ha recuperado tanta información y el nivel de detalle es muy inferior. Y de noche pasa exactamente lo mismo, si tienes contrastes importantes como por ejemplo en este cartel ya veis que el Sony no lo gestiona bien y mismamente un Samsung Galaxy S10 ya está diciendo que lo gestiona de una forma muy superior. Los dos sensores secundarios es mejor evitarlos a toda costa y es que por un lado el sensor gran angular, este es de 130 grados, lo cual es muy gran angular y mientras otras marcas ya han masterizado gran angular, no es el caso de Sony y hace un efecto ojo de pez demasiado acusado y ya veis que si hay líneas rectas pues va a ser muy evidente el hecho de que quedan totalmente deformadas. Por otro lado el zoom óptico 2x es correcto, sin embargo si quieres ir más allá se nota que el nivel de detalle no es muy bueno y por ejemplo esta fotografía con un zoom 10x ya está diciendo que por ahí pues el nivel de detalle se pierde totalmente o más en baja luminosidad ya está diciendo que de nuevo un zoom 10x pues sí que te puede servir para echar una fotografía si la necesitas pero hay dispositivos con mayor calidad y nivel de detalle. Las fotografías nocturnas están bastante bien, me ha gustado especialmente la interpretación del color, la cual es absolutamente realista y la clava los colores, son fotografías que de nuevo si no tienes ahí un punto de comparación son más que válidas y para lo que se hace habitualmente con los móviles que se hacen fotografías, algún reportaje por ahí, subirlas a Instagram van más que sobradas. Para poner en contexto esta es una fotografía del Sony en bastante baja luminosidad, activa automáticamente un modo noche que TAR toma las fotografías a lo largo de unos 6 segundos y si ponemos justo al lado el rey de la fotografía que es el Pixel, en este caso es el Pixel 3AXL que es un gama media, ya veis que la calidad es muy superior. Pero eso sí, el modo que no solo es que no sea de gama alta sino que parece de gama baja de los chinos es el modo retrato, el cual es directamente lamentable y hay que evitarlo a toda costa simplemente porque no recorta bien absolutamente nunca la persona o objeto. Y por otro lado las selfies, estas son de 8 megapíxeles, apertura f2.0 y por lo general están bastante bien tienden a ser demasiado pálidas y si la quieres subir a redes sociales será obligatorio subirle por ahí un poco el contraste y la saturación para darle por ahí un poco de chicha. Cuando hay buena luminosidad tienen un buen nivel de detalle pero de nuevo al igual que las cámaras traseras tienen un rango dinámico bastante bajo y mismamente esta selfie que acabo de tomar pues ya estáis viendo que el cielo se ve totalmente blanco cuando no es el caso pongo la selfie que he hecho al lado con el OnePlus 7 Pro y de nuevo ya veis que aquí sí que el rango dinámico es bueno y se ve el cielo del color que es realmente. Cuando no hay fuertes contrastes las selfies quedan con un buen nivel de detalle, de calidad en general incluso en fotografía nocturna que obviamente pues todas las cámaras aquí reducen bastante la calidad esto también, sin embargo siguen siendo selfies más que aceptables para compartir por ejemplo en redes sociales. Proporcionalmente el vídeo es superior al apartado fotográfico en este Xperia 1 ahora estoy andando por el parque a mano alzada y ya veis que la estabilización es muy buena los colores que estáis viendo, la interpretación también es buenísima graba por defecto Full HD 30 FPS, también hay la opción de saltar a 60 FPS o a 4K sin embargo es en Full HD donde tiene mejores niveles de enfoque, de interpretación de color y además el modo HDR que en 4K no tenemos, eso sí no hay 4K 60 FPS sorprendentemente sin embargo ya estáis viendo que la calidad es buena, se puede saltar al zoom 2 por al vuelo no hay la opción del gran angular, sin embargo ya estáis viendo que en general los colores y el vídeo es muy bueno. Y vamos ahora con su pantalla. Tras dos días o como he dicho el principio del tercero ya lo veía totalmente normal a nivel de proporciones aunque ahora por ejemplo acabo de coger de vuelta el OnePlus 7 Pro y lo cierto es que pese a que es un móvil más corto, ya veis si lo pongo por ejemplo desde aquí junto a la derecha ya veis que es más corto, la pantalla es más larga ya que es un dispositivo todo pantalla sin marcos pero no sobre todo eso, sino especialmente en este caso el alto para jugar que los dedos no te implican tapar tanto la pantalla juegas en el OnePlus de una forma mucho más cómoda que en el Sony y su pantalla tan estrecha. Y para ver vídeos de YouTube ¿qué tal? Pues en este caso los vídeos suelen ser en 16.9 o los más panorámicos ahora está de moda hacerlos en 18.9 con lo cual es más apropiado un móvil 18.9 mismamente que en un 21.9 el cual o tienes aquí unas bandas negras de la hostia o si decides hacer zoom ya veis que por aquí si hay título o si hay algún escrito por ahí hace un recorte muy grande. Y para ver Netflix ¿qué tal? Pues aquí de nuevo depende mucho del contenido, parece que todo lo que haya Netflix esté en 21.9 pero ya te digo yo que no, es aproximadamente mitad y mitad, sin embargo cuando sí lo está ya veis que en este caso por defecto aparecen unas bandas negras de la hostia, sin embargo hacemos así y ahora sí mismamente estamos viendo contenido nativo 21.9 en esta pantalla. Y más allá de su formato, súper vertical, este es un panel excelente en todo lo que se puede valorar un panel ya sea ángulos de visión, es tecnología OLED así que obviamente por aquí he puesto una foto de negro apaga los píxeles, negros puros pero es que además el blanco también es un blanco que en mi opinión es perfecto eso sí por defecto dentro de ajustes de pantalla al sacarlo de la caja viene en modo frío por algún motivo ya veis que el azul y un poquitín el verde está subido, sin embargo lo pones a medio que es como está más equilibrado y en mi opinión los colores son más reales y esto queda ideal. Y a nivel de brillos también es impecable, lo he mencionado antes aunque hay un pero y es que si quieres utilizar el brillo manualmente no vas a llegar al modo de brillo máximo de hecho se queda en un brillo de gama media, media alta sin más, si quieres acceder al brillo máximo tiene que ser sí o sí a través del brillo automático y es al activar el brillo automático automáticamente al detectar el sol o en este caso el foco donde aquí lo acaba de activar acaba de activar el brillo máximo que sin embargo si por aquí lo desactivo ya veis que vuelve al brillo máximo manual el cual no es el máximo del dispositivo. Y llegamos al apartado que sinceramente menos puedo entender a Sony que es el audio y es que no solo no tiene jack de auriculares pero no, otros gamas altas no tienen jack de auriculares sin embargo vamos a hacer una comparativa, tenemos aquí el medidor de decibelios, empezamos OnePlus 7 Pro Seguimos con el S10 Plus Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9T Sin embargo aquí aparece el Xperia 1, ojo a este, volumen a tope Tope de 85 decibelios, media de sobre 83-84 decibelios, sus altavoces suenan mucho menos potentes no solo que el resto de la gama alta sino que la gran mayoría de gama media Desde sus ajustes de audio se puede activar el Dolby Atmos el cual por defecto viene desactivado y habiéndolo probado incluso en sus diferentes modos que tenemos aquí incluido el de música ya te digo que sus altavoces no llegan a estar en ningún caso a la altura de la competencia. Y comentario rápido sobre su conectividad, tenemos Bluetooth 5.0, Wifi de banda dual, GPS, NFC obviamente, lo que no tenemos es ni radio FM ni sensor de infrarrojos, este último pues es bastante un habitual. Sobre el GPS sí que quiero comentar que va muy muy bien independientemente de si es para navegación o si simplemente la brújula que últimamente varios GPS se vuelven un poco loco, este no, siempre sabe para donde miras. ¡Felicidades Androide! Has llegado al punto más interesante de este vídeo que son las conclusiones. Desde mi opinión, las tres mejores cosas de este móvil es primero que se puede coger bien con una mano luego que el sensor de huellas es más rápido que el de la competencia y tercero, la experiencia de usuario que da es mucho mejor a las capas de personalización de Samsung, LG, Huawei, que si muy y compañía. Y sus tres contras son muy obvios, el primero claramente es la batería y es que si este móvil está enfocado a creadores de contenido o a personas profesionales estamos todo el día frente a la pantalla, lo primero que necesitamos es que nos llegue a fin de día y este móvil no lo hace, por lo tanto para este perfil queda absolutamente descartado. El segundo punto que no me ha gustado son sus cámaras y hay que ponerlo en contexto hay que tener en cuenta que es en función a su precio y es que son buenas cámaras sin embargo por mucha menos dinero hay cámaras superiores y el tercer punto y que también lo invalida para creadores de contenido es el audio, ni jack y sus altavoces no son muy potentes. Así pues, tiene este Xperia 1 suficientes bazas como para ser una opción recomendable teniendo en cuenta que es el Android más caro que hay a la venta actualmente la respuesta es muy obvia y es un no rotundo. Es sin ninguna duda un buen dispositivo, probarlo, me ha gustado, es cómodo de la mano me he acostumbrado al formato sin ningún problema, pensaba que por ahí quizás el 21.9 se me haría extraño y la realidad es que no. ¿Cuál es el problema de este móvil? Ya lo he comentado en el inicio del vídeo, su precio. Y es que si este móvil estuviese por 500, 550, pues para una persona que no utiliza mucho el móvil y no hace más de 4 horas de pantalla, viviría. Bueno, mira, si te gusta Sony y tal, pues bien. Sin embargo, si haces más horas de pantalla que cualquier otro móvil, te dura más horas de pantalla que esta. Si haces muchas fotos, que te darán mejores fotos otros móviles que este. Es decir, son muchas las cosas que realmente lo van penalizando poco a poco que este móvil, mil o casi mil pavos, mil euros o dólares, no los cuesta ni de coña. Así pues, Androides, hasta aquí esta review con un montón de datos de mi uso que he tenido con este Xperia 1, un dispositivo de lo más curioso y que sin ninguna duda merecía la pena conocer. Déjame en los comentarios cuál sería el siguiente móvil que te gustaría que analizase con todos los detalles aquí en ProAndroid. Y como siempre, Androides, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni la mejor tecnología, las mejores aplicaciones, juegos, sorteos y de todo aquí en el canal. ¡Hasta la próxima, Androides!